Hola, soy Tracy Toghama Espinosa y es un placer para mí compartir un modelo sobre selección de indicadores para determinar la calidad de educación superior. Esto está basado en un artículo que publiqué en mayo de 2015, ojalá que tengan la oportunidad de leerlo. Hoy día, ¿qué es lo que queremos hacer? Primero, revisar una pequeña historia sobre educación y acreditación y realmente el problema que existe en la selección de los indicadores de calidad. Y después compartir un poquito sobre los sistemas de acreditación que existen alrededor del mundo en este momento. El número de indicadores que existen y las categorías de los indicadores y cómo se puede utilizar esto para organizar la reflexión sobre la selección. Y finalmente, un nuevo modelo de cómo seleccionar los indicadores más apropiados por cada institución. Primero, el problema. Existen más de 200 indicadores posibles que han sido utilizados en los últimos 30 años para medir calidad educativa. Entonces, el problema existe en los procesos que utilizamos para seleccionar qué indicadores son realmente más importantes para cada institución. Basado en ese problema, entonces, revisamos qué realmente existe para acreditar instituciones educativas alrededor del mundo. Históricamente sabemos, cuando decidimos ofrecer educación como un bien público, como algo que todos deben tener acceso, entonces empezamos a regular estas cosas y existen ciertos estándares, pero antiguamente estos eran netamente a nivel de seguridad. Si realmente las instituciones tenían baños o estaban con una estructura bien básica o un docente mínimamente calificado. Después se van llegando a un nivel más y más sofisticado cuando llegan a niveles de educación superior. Por ejemplo, en los Estados Unidos, en 1899, algunas instituciones educativas decidieron unificar sus esfuerzos y llegar a tener estándares mínimos por ingreso de los estudiantes a sus instituciones. Entonces, empieza a organizarse, pero dependiendo de la historia de cada institución y cuáles son las expectativas, tienen distintos reglamentos que se organizan. En los sistemas de acreditación, las distintas estructuras de acreditación en general dividen en dos categorías. Unos que están manejados netamente por el gobierno. La segunda que son instituciones que autoorganizan para autorregularse. También existen distintas estructuras que son basadas, por ejemplo, en países en España, Nueva Zelandia, Hong Kong. Tienen distintas organizaciones de programas de acreditación para la educación superior. O en el caso, por ejemplo, de los Estados Unidos, existe un cuerpo que regula las entes de acreditación regionales en distintas partes del país. Pero también existen otros tipos de instituciones o acreditaciones regionales, por ejemplo, lo de Europa, de ENCWA. O existe ahorita también una que está intentando hacer internacionalmente un sistema de acreditación. Están tratando de ver si existen puntos en común, los pisos mínimos que todos están aceptando, que se puede utilizar como acreditación internacional. Independiente si esos están manejados por gobiernos o por las mismas instituciones, la mayoría de esos entes de acreditación buscan los pisos, los mínimos de requerimientos necesarios para poder decir que ese indicador ha sido cumplido. Por ejemplo, casi nadie te dicta lo que son los techos y hasta qué punto debes apuntar. Porque en general los techos son lo que es la visión de cada institución. En general, la calificación en una acreditación te da uno de tres notas. O sea, estás aprobada como institución o estás desaprobada. O en algunos casos existe un estatus de estar en acreditación condicional o parcialmente acreditado. En bien pocas instancias se pone como un ranking o esto es lo mejor o la categoría A, B, C, D. En bien pocas instancias existe ese tipo de uso de acreditación. Y donde sí existe en la mayoría de los lados es por acuerdo de las instituciones que están participando. Por ejemplo, para llegar a tener el estatus de la mejor universidad privada pequeña de artes liberales en California, todas las universidades pequeñas, privadas, de artes liberales en California están de acuerdo en un criterio que utilizan y seleccionan los indicadores juntos para poder determinar quién y cómo uno es mejor que otro. En revisar las categorías de indicadores posibles, al ver la literatura encontramos varios indicadores y absolutamente todos pueden caber dentro de 11 distintas categorías. Hay la categoría de cobertura, de igualdad y equidad, de retención, de estándares, de logros académicos, de la docencia, enseñanza, de evaluación, de finanzas, de gobernanza, de la familia, comunidad y del contexto. Estos están utilizados para ayudarnos a dividir los 217 indicadores que hemos encontrado en la literatura en los últimos 30 años de medición o acreditación al nivel institucional para la calidad educativa. Entonces, utilizamos las 11 categorías para separar los indicadores identificados en la literatura. Por ejemplo, en cobertura hay muchos de acceso y acceso a distintos niveles de educación. En la categoría de igualdad y equidad encontramos que información al fondo del estudiante, por ejemplo, a la región donde vive puede influir en sus logros académicos. En términos de retención, entonces buscamos a distintos niveles o programas. Por ejemplo, en una universidad se puede ver si hay más de sesión de un programa que en otro programa. También hay una categoría de estándares y eso puede ser dividido por distintos grupos o personajes o niveles. Hay logros académicos que están divididos básicamente en lo que es enseñanza y investigación. Y la categoría más grande es de la docencia y enseñanza. ¿Por qué? Porque se sabe que el factor más importante en la calidad educativa es la calidad de docentes. No existe un sistema de educación de alta calidad que no tiene un cuerpo docente de alta calidad. Entonces, por eso están desglosados los indicadores en esta categoría. También hay la categoría de evaluación y evaluación está basado en distintas unidades de análisis. Se puede ver todo el sistema educativo o se puede ver al nivel de la institución o de departamentos. Pero también se puede dividir por individuos, como del docente versus estudiante y al nivel internacional versus nacional versus regional o solo intrainstitucional. Existe la categoría de finanzas, por ejemplo, el porcentaje de presupuesto dedicado a distintos programas en la educación. Y gobernanza, cómo están manejados los fondos, cómo está manejada la contratación de docentes. Y las últimas dos categorías, familia y comunidad, o sea, la influencia de la familia en el rendimiento escolar y el contexto. Cómo es que la cultura, las limitaciones legales, la demografía cambia en el rendimiento escolar de un estudiante. Entonces, tomando todo eso en cuenta, los 217 indicadores para poder realizar esto, proponemos un nuevo sistema. Y esto está basado en un proceso de reflexión. Para guiar esta reflexión sobre la selección entre los 217 indicadores, cómo empezamos a decir cuál es mejor, planteamos ocho preguntas. Y la idea es comparar cada una de esas preguntas con los indicadores. Primero, ¿es el indicador un producto, un proceso o un progreso? Por ejemplo, se puede utilizar los exámenes PISA o examen de ingreso universitario y se puede utilizar esto como un producto, simplemente la nota en sí. O se puede revisar el proceso, cómo es que los que tenían éxito tenían un diferente proceso que los que tenían más bajo rendimiento. O podemos ver el progreso, por ejemplo, en términos otra vez de PISA, como en el caso de Chile. O sea, compararon sus notas anteriores con los más recién notas, entonces mostraron un progreso en su calidad académica basado en esas notas. Segundo, hay que decidir y reconocer la unidad de análisis. Si estamos tratando de revisar todo el sistema educativo, o solo X institución, o solo X departamento, o solo el cuerpo docente, o el individuo como estudiante. O sea, tenemos que decidir qué unidad de análisis está seleccionada. Tercero, tenemos que reconocer si el indicador seleccionado es algo básico, proficiente, sofisticado o avanzado. Por ejemplo, en el caso de Turquía, está tratando de medir el porcentaje de estudiantes al nivel universitario, pero no tiene buen datos de los estudiantes graduando del bachillerato. Entonces, no se puede hacer algo avanzado si no has hecho algo sofisticado. Y tampoco, o sea, está hecho en un nivel muy constructivista. Entonces, hay que seleccionar los indicadores basados en datos ya recordados en los niveles anteriores. Cuarto, hay que considerar el nivel de fidelidad de los datos. Por ejemplo, si yo quiero saber cómo influye la lectura en la casa en el rendimiento escolar de los estudiantes, si yo pregunto a los papis, por favor, repórtenme cuántos minutos leen sus chicos en la casa, y los papis mandan los minutos a las escuelas, y las escuelas me mandan a mí. Realmente es un muy bajo nivel de fidelidad de datos, porque no hay cómo confirmar esto en ningún otro momento. Entonces, más subjetivo el dato, menos fidelidad tiene. Quinto, tenemos que ver el costo del indicador, tener esto en mente. Sexto y séptimo, tenemos que ver la complejidad en recolectar el dato, y también la complejidad de analizar los datos. Y hay datos que son fáciles a recolectar y difíciles a analizar, y viceversa. Por ejemplo, es muy complicado saber cuántos de nuestros estudiantes en nuestra institución tienen computadores en la casa. Es muy complicado tener ese dato. Pero una vez recolectado el dato, es muy fácil analizarlo. Entonces, hay que decidir y reconocer, no solo en el análisis, pero también en recolectar los datos, en qué nivel de complejidad tenemos. Y octavo, finalmente tenemos que revisar con qué frecuencia vamos a tener acceso a nuevos datos para hacer nuestros análisis. Entonces, hay algunos exámenes, como mencionamos, PISAS cada tres años. Pero hay exámenes al final de la carrera universitaria que puede pasar cada año, ¿no? O cuántos estudiantes pasaron todas las clases del primer semestre del primer año de universidad. Todos esos podemos tener con más frecuencia. Entonces, hay indicadores que se pueden medir con baja frecuencia o con alta frecuencia. ¿Cuál es la idea? Con esas ocho preguntas, entonces, hay que reflexionar. Es un punto de reflexión. Entonces, es de ver cada una de esas preguntas de reflexión con cada uno de los indicadores. Cuando tienes esto, entonces, puedes llegar a tener visualmente lo que es importante por cada país o institución. Por ejemplo, los indicadores que pueden existir, ABC, hay algunos, como hay 217, y ninguna institución va a medir más que una o dos docenas de indicadores porque por los costos y simplemente no tienen gente que pueden hacer tanta evaluación todo el tiempo. Entonces, hay indicadores, la gran mayoría va a ser no evaluado, ¿cierto? Después, hay los que son indicadores de evaluación, pero ya están cumplidos. Sabemos, por ejemplo, que hay más mujeres estudiando en todos los niveles de educación en todos los países del mundo, incluyendo en el Ecuador, menos al nivel doctorado. Pero si sabemos esto, entonces, realmente, es un indicador ya medido y ya cumplido. Cuando vemos el gris oscuro, vamos a poder ver lo que es importante por el país en este momento. Es evaluado y no cumplido. Es algo que hemos identificado que son datos importantes para nosotros como institución, pero está en marcha la revisión. Por ejemplo, en el caso de Ecuador, podemos ver que no estamos evaluando nada de educación vocacional o tecnologías o educación multilingüe o bilingüe en este momento. Y ya está cumplido una revisión de lo que es educación especial. Y lo que sí seguimos midiendo son educación primaria hasta lo que es universitario. Y tenemos que revisar esto y preguntarnos, ¿eso es cómo queremos ser de país? ¿Eso sí es lo más importante, dado las prioridades de país? Entonces, basado en los colores, puede dar una indicación de qué es prioridad y lo que es cumplimiento con ciertos logros o promesas de la política de cada país o cada institución. En el caso de Finlandia, es algo distinto. Ellos no están midiendo cosas de nivel universitario ni de tecnología de educación bilingüe. Pero sí, y ya está cumplido lo que es educación preescolar hasta el bachillerato, pero sí están invirtiendo muchos de sus recursos en ver educación vocacional y lo que es el cumplimiento con educación especial o lo que son las necesidades y diferenciación. Entonces, se puede ver a la primera vista dónde están las prioridades de cada país. ¿Cuáles son algunas de las recomendaciones que se puede hacer después de revisar tantos distintos países y sus procesos de acreditación? El primero es que no se deben elegir indicadores simplemente porque hicieron el año pasado. O sea, de tradición, no es un buen razonamiento de seleccionar indicadores. Entonces, hay que modificar los indicadores, dado las nuevas prioridades que tenemos cada año. Segundo, hay que aceptar las limitaciones de cada indicador. Un indicador, por ejemplo, de acceso, simplemente es eso, es acceso. No está hablando de calidad de docencia ni cantidades de aprendizaje, cantidad de instrucción, simplemente es acceso a la educación. Entonces, no podemos expandir el uso de un indicador más allá de sus limitaciones de los datos recolectados. Y tercero, existe la tentación de medir las cosas donde sabemos que sí estamos bien, porque queremos que todo el mundo vea cómo cumplimos con algo. Esto es interesante y puede ser que ayuda en marketing, pero no ayuda en mejoramiento de la institución. Entonces, hay que tener coraje de seleccionar indicadores donde sabemos que no estamos bien para poder ver cómo mejorar y tomar decisiones fuertes sobre el mejoramiento de la institución basado en los datos recolectados y los indicadores cumplidos. El modelo es completo, pero no está sin sus críticos. Toma tiempo de cumplir. Sí, yo estimo que es más o menos una semana que va a demorar en hacer esto, de revisar todas las otras preguntas con todos los indicadores. Pero si es un proceso consensuado, asegura que los indicadores seleccionados realmente es una buena reflexión de dónde está la institución y sus prioridades. El cuarto punto es algo importante reconocer. Mientras la herramienta te indica cuáles son los indicadores de mejor uso para ti, no te da la plata para poder hacerlo. Entonces, puede ser que estás eligiendo lo que sería el mejor indicador, pero no existen los recursos para poder hacerlo. No existe la agenda, no existe el dinero para hacerlo. Entonces, ahí hay limitaciones de cada institución que también tiene que estar tomado en consideración. ¿Cuáles son los tres puntos de más importancia de esta investigación? Yo diría que primero que nada hay que aceptar que no existe una lista perfecta de indicadores. Eso va a ser distinto por cada individuo. Eso es igual que decir cuál es la mejor fruta en el mundo. Entonces, tú tienes distintos criterios que yo. Entonces, yo voy a pedir una fruta que dura mucho tiempo y no cuesta mucho. Y tú vas a buscar la fruta que es más linda en el color y con más nutrientes o que tiene mejor sabor. Entonces, basado en nuestras prioridades, vamos a seleccionar distintos indicadores para medir la calidad educativa en nuestra propia forma. Para hacer esto, tenemos que tener un claro entendimiento de nuestra propia historia. Los datos democráticos de nuestros estudiantes y profesores. El estatus económico. No podemos compararnos con otros países que están bastante más establecidos en términos económicos o los que son bastante más pobres. Tenemos que realmente pensar por nosotros mismos sobre lo que es nuestra propia estructura. También tenemos que tomar en consideración los intereses políticos y las prioridades que tenemos como institución. Y todo esto demanda de tercer punto, que es una reflexión profunda que tiene que hacer cada institución. Basado en esas preguntas de guía, hay que pensar sobre todos los indicadores que sabemos que existen y decidimos cuál de ellos son realmente lo más importante para nosotros para medir la calidad educativa. Con esto, les invito a empezar con esta reflexión. Si tuviera que ofrecer consejos, yo haría cinco básicos. Se debe cumplir con los pisos antes de los techos. No se puede comenzar a medir cuántas publicaciones tenemos en revistas indexadas si no tenemos un cuerpo docente que sabe investigar. Entonces, hay distintos pisos que tenemos que plantear antes que se puede construir sobre indicadores de más complejidad. Segundo, no podemos simplemente copiar lo que está haciendo el vecino y utilizar los mismos indicadores. Es algo muy personalizado. Tercero, invertir mucha plata en algo no significa que es una garantía de calidad. Si tu visión es ser mejor en rendimiento escolar, ¿el edificio realmente mejoró la calidad de rendimiento de los estudiantes? O es de elegir, o sea, prioritizar distintos indicadores como calidad docente, por ejemplo, o horarios, o transporte, o otras cosas más, para rendir mejor o mejorar sus procesos de calidad basado en la visión que tiene tu propia institución. Cuarto, no debemos tener miedo de la complejidad. Como indicamos antes, algunos de los mejores indicadores para mejorar la calidad de rendimiento escolar, el aprendizaje en general, tiene que ver con la calidad de docentes. Y eso es complicado. Pero sabemos que hace mucho más por mejorar la calidad educativa que simplemente tener un indicador que cuenta cuántos uniformes gratuitos que entregamos. Entonces, uno, o sea, son muy distintos. Uno es menos complicado en hacerlo, otro es bastante más complicado. Pero sabemos que la complejidad realmente brinde mejores resultados en términos de calidad. Entonces, no debemos tener miedo de la complejidad. Y finalmente, hay que considerar las herramientas que utilizamos para medir todos esos indicadores. Y para hacer eso, hay que determinar antemano si va a ser un indicador que simplemente es un producto o es algo de procesos o algo de progreso. Porque eso sí cambia toda nuestra estrategia y la metodología que aplicamos para hacer la medición de esos indicadores. Con eso termino y les agradezco la oportunidad de compartir con ustedes este nuevo modelo. Ojalá que es de utilidad para ustedes y sus instituciones.